¿Qué es lo que se ha dicho en la pasada? Claro, mire, ayer pues lamentablemente el presidente Miguel Ángel Caballero Yonca ingresó a la presidencia municipal como tal de alguna manera agresiva, ¿no? Con un grupo de personas de su confianza, aparte de su seguridad privada que tiene y pues lamentablemente pues hicieron varias lesiones a diferentes ciudadanos. Ahora, bajo esta condición que está, ¿qué es ya las salidas? Ya hay solitud de juicio político. ¿Cuál ve usted que es la salida a este conflicto? Sí, de hecho, miren, precisamente estamos ahorita achicando lo de el ingreso de varios oficios para el Congreso para que sigan adelante con la revocación de mandato. ¿Ustedes van a seguir insistiendo en este asunto? Sí, claro, 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 porque de alguna manera no se puede quedar así. Hay muchas personas lesionadas que por actos del mismo presidente que hizo ayer, pues están lesionadas. ¿Tiene usted un estimado de cuántas personas son las lesionadas y qué lesiones tienen? Una de ellas está gravemente en el Hospital de Guamancla. Se llama José Márquez. Los otros son otras 11 personas que también están lesionadas como tal, pero siguen, bueno, son leves, no son tan graves como tal. Además de esto, ¿iniciará algún proceso legal o una denuncia por la Procuraduría por esta situación? Sí, claro, mire, los ciudadanos, ellos no están ahorita en el Ministerio Público de Guamancla dando su declaración correspondiente para darle seguimiento a su denuncia. Sí, de hecho, también hay un abuso de autoridad como tal por parte del presidente municipal porque pues fue con apoyo de varios elementos de seguridad de diferentes municipios aledaños. Gracias.